Hola, bienvenidos a este curso de estrategia digital sobre cómo crear contenidos digitales efectivos. Yo soy Javier Díaz y estoy a cargo de orientarles este importante tema. ¿Sabías que actualmente existen más de mil millones de sitios web en internet? Y esta cifra sigue aumentando a un ritmo constante. Pero no sólo eso, cada 60 segundos en internet se publican más de 500 horas de contenidos en vídeo, se publican más de 3 millones de posts en Facebook, se envían más de 20 millones de mensajes a través de WhatsApp, se publican más de 500 mil tweets y se publican más de 270 mil fotos en el feed de Instagram. Según Herbert Simon, premio Nobel de Economía en 1978, él dice que la abundancia de información da lugar a la pobreza de atención. Es decir, cuanta más información hay en internet, mucho más difícil es captar la atención de los usuarios. Cuantas más empresas hay publicando contenidos en internet, es mucho más difícil lograr que los usuarios presten atención a esos contenidos. En este contexto, las marcas quieren y necesitan ser escuchadas. Las marcas necesitan que el mensaje que están comunicando sea recibido de forma efectiva por sus usuarios. Sin embargo, la gran pregunta es cómo ser relevantes en este inmenso mar de contenidos. Cómo lograr que los usuarios reciban efectivamente ese mensaje que nosotros queremos comunicar. Cómo lograr que nuestros contenidos realmente logren ese objetivo para el cual lo hemos creado. Mi nombre es Javier Díaz y soy creador de una comunidad llamada Negocios y Emprendimiento, que recibe más de un millón de visitas en sus sitios web, tiene más de un millón de fans en Facebook, tiene más de 400 mil suscriptores en YouTube, más de 200 mil seguidores en Instagram, más de 80 mil seguidores en Twitter y en los últimos años he tenido la oportunidad de participar en más de 15 proyectos digitales, tanto propios como de terceros. A lo largo de esta experiencia he aprendido varias cosas acerca de qué funciona y qué cosas no a la hora de crear contenidos efectivos en internet. Cuáles son esas claves, cuáles son esas herramientas y cuáles son esas estrategias que pueden ayudar a las empresas a destacar en el inmenso mar de contenidos que les estaba mencionando. Entonces, bienvenidos a este curso. A través de este curso veremos básicamente cuatro aspectos. Uno, cuál es ese contraste entre el mundo tradicional y el mundo digital. Cuáles son las claves que son importantes al momento de crear contenidos para internet. Cuáles son esos recursos y herramientas que nos permiten crear mejores contenidos, que nos permiten lograr mejores resultados con nuestros contenidos. Y qué tipos de contenidos son más exitosos en internet. Cuáles son esos formatos de contenidos, esas estructuras de contenidos que nos pueden ayudar a comunicar de forma más efectiva nuestro mensaje. Importante aclarar que este no es un curso técnico, sino uno estratégico. Es decir, ustedes no van a aprender aquí a usar software de diseño o herramientas técnicas, sino que van a aprender las bases para construir una estrategia de contenidos efectiva. Una estrategia de contenidos que ayuda a su marca a persuadir de forma efectiva a los usuarios a los cuales quieren llegar. Entonces, sin más preámbulos, quiero introducirlos a este curso con esta frase que me parece que resume la importancia del por qué como marca debemos crear contenidos. Y es, el contenido construye relaciones. Las relaciones se construyen sobre la confianza y la confianza genera ingresos, nos dice Andrew David. ¿Listo? Entonces, en esencia, lo que vamos a hacer es cómo crear contenidos efectivos que ayuden a maximizar los resultados de nuestra organización. Los resultados a nivel de impacto y a nivel de rentabilidad. Entonces, comencemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!